Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. Esta semana nos suspendieron el alquiler de nuestro set por falta de pago, pero de todas formas la sátira se queda. El régimen de Daniel Ortega ofreció este sábado una prueba de vida de Monseñor Rolando Álvarez, después de 43 días de mantenerlo aislado en una celda de máxima seguridad. En la puesta en escena orquestada por la compañera Rosario, el obispo luce pálido y delgado, pero con su dignidad intacta a pesar del operativo de la propaganda oficial. ¿En serio? ¿Y por qué? Después de ensañarse tanto con él, ¿será que la venganza contra el obispo les está acarreando demasiados costos políticos? Pero la respuesta de Monseñor Álvarez fue un gancho al hígado a la dictadura. Nos alegra verlo bien. Me ve bien. Saludable. Y la cara como me la ven. Nadie puede estar bien castigado en una celda de máxima seguridad durante 43 días, pero Monseñor Rolando Álvarez reveló por qué Ortega y Murillo no lo han podido doblegar. Con mucha fuerza interior, con mucha paz en el Señor y la vida en Santísimo. El periodista oficialista lució un poco más amable, pero no se atrevió a hacerle una pregunta de verdad a Monseñor Álvarez. Por ejemplo, uno ha sobrevivido a 43 días de aislamiento en una celda de máxima seguridad, o que hace las 24 horas del día encerrado mientras no tiene acceso a leer una biblia, o si ha sido visitado por grupos de expertos de la ONU o por la Cruz Roja Internacional. Si algo concluimos de estas imágenes es que el espíritu de Monseñor Álvarez baila al son de sus convicciones, algo que la dictadura nunca pudo ni podrá soportar. La hija de la pareja gobernante Camila Ortega Murillo, quien además es asesora presidencial, codirectora de Canal 13, secretaria y asistente en asuntos diplomáticos, carga paraguas, directora de la Comisión Nacional de Economía Creativa y Nicaragua Diseña, ahora también es... ...catedrática universitaria. Se escucha, quería confirmar primero que nos estemos escuchando. Camila Ortega fue invitada a inaugurar el año lectivo de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Pero cuando se dio cuenta que no habría una pasarela de moda, decidió mejor hacer una videollamada. Misión encomendada por nuestro presidente, el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta, compañera Rosario. Pero ¿de qué puede hablar Camila Ortega en una lección inaugural universitaria? Pues claro, sobre cómo emprender decenas de negocios desde casa con el erario público y a costillas del pueblo, con exoneración de impuestos, con edificios confiscados, competencia desleal y también una charla magistral de cinismo y mentira. Son unos grandes sinvergüenzas, viven del pobre. Sí. Simple y sencillamente porque... Ustedes están a ver que es un chorizo. Esta semana la Iglesia Católica canceló la tradicional procesión de las carretas peregrinas del Santuario de Jesús del Rescate, en Popoyoapa, Rivas, en la que miles de devotos de Masaya, Granada, Rivas y Carazo viajan cada año para cumplir sus promesas. Según la Iglesia, la procesión fue cancelada por motivos ajenos a su voluntad. Que eso en el diccionario orwelliano de Rosario Murillo significa que fue por motivos de voluntad dictatorial. Pero de inmediato se puso en marcha la Operación Peregrina, la nueva usurpación huaranga de las festividades religiosas. Es una peregrinación cristiana, socialista, solidaria. Y para intentar convencer al mundo de que en Nicaragua no existe ninguna persecución en contra de la Iglesia Católica, los devotos de la dictadura salieron al rescate de la procesión de Jesús del Rescate. La Alcaldía Sandinista de Masaya patrocinó el desfile de carretas y aprovechó para hacer proselitismo político, mientras los policías que normalmente asedian los templos católicos custodiaban la procesión. La puesta en escena resultó ser el desfile más barato del Frente Sandinista. Es más, están valorando rescatar el uso de las carretas para movilizar a sus simpatizantes y funcionarios. Quizás a algunos no. Pero que no se diga que no son rescatistas del pasado. Porque ya rescataron las confiscaciones de los años 80, la persecución contra la prensa y la persecución política y la guerra contra la Iglesia Católica. ¡Qué vergüenza! El presidente de China, Xi Jinping, visitó Rusia para reunirse con el presidente de ese país, Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden de captura de la Corte Penal Internacional por Crímenes de Guerra. En redes sociales circuló una fotografía que resultó ser falsa, en la que se aprecia a Putin arrodillado ante los pies de Xi Jinping. Pero realmente se trataba de Daniel Ortega, quien se coló en la reunión para rogarle a Xi Jinping porque las promesas de China Popular continúan siendo cuentos chinos, como la mega estafa del canal interoceánico. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! La pregunta de la semana. La operación peregrina de la dictadura nos deja más preguntas que respuestas. ¿Qué cree usted que pretende la dictadura al usurpar las festividades religiosas? Inciso A. Manipular la fe popular. Inciso B. Evitar protestas pacíficas. Inciso C. Aparentar normalidad mientras reprime a la Iglesia Católica. Inciso D. Todas las anteriores. Responda en los comentarios de este video. Y si deseas apoyar la renta del set de Fuera de Broma, les invitamos a darle like a este video y a dar una contribución en el botón Super Gracias, ubicado en la parte inferior de la pantalla. Recuerde que en esta semana, la satira se queda. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!